Esto se presta para hacer locuras Quiero que me bajes la calentura Pa' mi enfermera tú tenés la cura Me he quitado, eso no cabe duda Vivo la vida loca o en las playas de calor Mírate el culote y el bikini cristian diol Pome las piernas pa' arriba como un aventador Embarrado de arena y mojadito es el mejor Mucho meme, mucho meme, mucho meme mejor Mucho meme, mucho meme, mucho meme mejor Mucho meme, mucho meme, mucho meme mejor Embarrado de arena y mojadito es el mejor Dame chaqueta, chaqueta, chaqueta Dame pa' cata, pa' cata, pa' cata Dame chaqueta, chaqueta, chaqueta Dame pa' cata, pa' cata, pa' cata Déjala adentro, se siente calentico Hablándote malo, baby, al oído y eso te exito Mírame en la espada, jálame tú el pelo, lo que necesito Me paro y lo pongo en tu boca, comételo todito Hazme de todo, me coge teco Si me entras al agua, estoy hito, me mojo Hazme de todo, me coge teco Voy, voy a cumplirte todo tu santo Hazme de todo, me coge teco Véngame duro, déjame el oro Hazme de todo, me coge teco Ya bajame y te la voy en tus ojos Mucho meme, mucho meme, mucho meme, oh Mucho meme, mucho meme, mucho meme, oh Mucho meme, mucho meme, mucho meme, oh Embarrados de arena, mojadito, ese es mejor Dame chacata, chacata, chacata Dame pa' cata, pa' cata, pa' cata Dame chacata, chacata, chacata Dame pa' cata, pa' cata, pa' cata Y la playa se caló Mírate con lote y el bikini Cristian Dior Tome las piernas pa' arriba Como un aventador Embarrado de arena Y mojadito es el mejor